Bueno, mira, los directivos de la PEN número 1 nos pidieron que cordialmente nos vayamos, o sea, le llevemos a nuestra hija a otro colegio, así que bueno, esa es la situación que estamos viviendo ahora. Porque a principio del día o desde ayer había una versión que circulaba que la habían expulsado a la chica del colegio, ahora en el colegio nos dicen que no fue así, sino más bien que pidieron el pase justamente para irse y ellos le dieron, pero vos estás ratificando que no es que ustedes tuvieron la decisión de sacarla, sino que fue del propio colegio. No, la verdad que nosotros el lunes a la mañana vinimos y nos encontramos con esta noticia que nos pidieron que la llevemos a otro colegio. ¿Y ustedes tuvieron alguna manera o de algún modo protestaron, quisieron hacer algo para impedir esta medida, digamos, o accedieron? Y la verdad que ellos directamente nos dijeron que la llevemos a otro colegio y que todas las semanas que no venga al colegio directamente, ¿viste? O sea, no, tampoco podía entrar al colegio hasta que consigamos otra escuela, así que bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que es injusto, digamos, que solamente con tu hija haya sido esta situación? Siendo varios chicos los que participaron de esto, que a lo mejor fue tomado como una travesura o algo, digamos, sin pensar que iba a tener tantas consecuencias, directamente con tu hijo solamente. Bueno, mira, a nosotros no citaron individualmente a cada padre, así que yo en realidad pensé que por ahí no iban a citar a todos juntos, cosa que se hable bien entre todos los padres que, bueno, de nuestros hijos, ¿viste? Y no, y la verdad que no, no me esperaba esta situación. ¿Tuviste conocimiento si a los otros chicos, o hablando con los otros padres, ¿le pasó lo mismo? ¿Le invitaron también a irse o ellos tuvieron una sanción y quedó ahí? Lo que me dijo mi hija fue que no, que no le hicieron ningún problema, vamos a decir. Están cursando normalmente todos los chicos, todos los compañeros de ella, pero no me contó nada de si tuvieron alguna sanción o algo. ¿Y a ella por qué? ¿En calidad de qué? ¿Porque ella fue la que supuestamente la preparó? ¿Qué pasó? ¿Por qué con ella? Mirá, mirá, mi hija se juntaron con un grupito, una chica consiguió un contacto que fue el que le vendió a ellos la marihuana, y ahí mi hija y otra compañera hicieron juntas en la casa, ¿viste? Ella con otra compañera prepararon, entonces no es que fue solo mi hija, ¿viste? ¿Por eso te decía que lo considerás que es bastante injusto de alguna manera lo que pasó? Y sí, claro, porque solo a ella, bueno, solo a nosotros nos pidieron que nos vayamos, sería. Yo no sé qué dijeron los otros padres, o sea, no sé por qué se reunieron cada uno por su lado con los directivos de este establecimiento. Además, considerar en realidad que el trasfondo hubiese sido buscar la forma de ayudar entre el colegio, los padres y los chicos, y no, digamos, sacarse problemas de encima como un amigo que terminó siendo. Claro, eso fue lo que yo le dije a los directivos ese día, que yo en vez de ayudarnos a nosotros con esta situación, con este problema, lo que hicieron fue sacarse de encima el problema, que bueno, que para ellos es mi hija el problema. Y me pareció muy injusto, la verdad que sí, muy injusto. Aparte, tenemos años que apoyamos al colegio y todo, y bueno. ¿Y ella anteriormente había tenido algún tipo de incidente como para decir que en el colegio la tenía marcada por algo? ¿O en tu casa tuvo también algún tipo de problemas de este tipo o de otros? No, mirá, yo soy de hablar mucho con mi hija y la verdad que no, nunca, siempre, qué sé yo, le pregunto, ella me cuenta todo, viste, también suelo preguntar, ¿cández fumás cigarrillos, entendés? O sea, algo, ¿no? Así que bueno. No te dijo tampoco por qué lo hicieron, si fue, digamos, para probar, una travesura, o qué fue. Fue una travesura que hicieron, que le salió mal, y bueno, terminó con algunos chicos intoxicados, así, uno estuvo internado, sé que un chico estuvo internado. ¿Y ella también estuvo afectada, digamos, de salud, digamos, por este problema? Mirá, ese día ella vomitó todo lo que había comido y después estuvo bien, o sea, fue un rato que estuvo descompuesta ahí, justo cuando la fuimos a buscar, y nada, y después se le pasó. Bueno, la última para agradecerte, ahora buscando colegio, no sé si ya lo encontraron, en esta época es bastante complicado, ¿cómo está ese tema? Sí, ya está ubicada en otro colegio, nos recibieron súper bien, y la verdad que, por suerte, hoy ya empezó el colegio. ¿Tenés pensado hacer alguna demanda, presentación, o en lo que fuera, en el Consejo de Educación, por esto que ha pasado? Mirá, mucha gente se acercó a hablarnos, que están interesados en... Sí, sí, y también para... porque también es como que nos sentimos, no sé si la palabra es discriminada, pero como que nos sacaron del eje también, porque no pensábamos que iba a pasar todo esto, ¿viste? Yo tampoco, o sea, mi hija tampoco pensó que iba a pasar todo esto y que va a ser tan... Tanto revuelo también, porque... ¿Y qué quiere hacer, digamos? ¿Quiere que te quedes, digamos, sin hacer más nada, o que vayas a las últimas consecuencias? ¿Qué te dijo, no sé? No, ella la verdad que bien, nosotros la estamos conteniendo en casa, y no, y ahora le dijimos que empieza una nueva etapa en otro colegio, así que bueno. El tema lo cierran por acá, digamos, sin hacer más nada, digamos. Y por ahora sí, por ahora sí, por ahora que va a quedar así.